Buenas tardes, soy Alejandra Ureta y hoy voy a hacerle el reto que me planteó Melania. En el vídeo dice que ella vive en un segundo y quiere enviar un mensaje analógico a su vecina, que vive en un bajo. La ventana de su vecina está a un metro del suelo. Su ventana está a 6,2 metros del suelo. Y la distancia entre su ventana y el bloque de su vecina es de 10 centímetros en el plano. Y el plano es de escala de 1,150. Por lo tanto, está a 15 metros. Y la altura, este lado, es de 5,2 metros. Y aquí ya tengo el triángulo preparado para hacer el teorema de Pitágoras. Que tenemos, hipotenusa al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. Es igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. Hipotenusa es 15,87. Y esta es la distancia que deberá recorrer el avión analógico si quiere llegar desde la ventana hasta la ventana de su vecino. Ahora voy a plantear yo mi problema. Este es el reto que voy a plantear yo. Alberto ha bajado a comprar el pan y se le ha olvidado el dinero. Por lo tanto, no va a subir otra vez a casa. Se lo va a tirar su hermano Juan desde la ventana. Alberto, que es este de aquí, está a 4 metros de esta farola. Que coincide justo en medio del trayecto entre que tiene que hacer el dinero para llegar a los pies de Alberto. Alberto, este está a 4 metros de la farola. La farola mide 6 metros. Y la farola se encuentra a 6 metros del edificio donde se sitúa Juan. Si Alberto se encuentra a 7,2 metros de la luz de la farola, ¿qué recorrido tiene que hacer el dinero? Y ¿qué altura tiene el edificio? Contando que la ventana de Juan está a un metro de la azotea. Reto a Héctor Linares a resolver este problema. Reto a Héctor Linares a resolver este problema.